¿Qué tal compañeros en estudio? Los saluda su periodista y reportero Celestín Chando para el noticiero No te informa y el programa Lo del Cuarto. En este momento nos encontramos con imágenes de una banda que ha sido detenida, también en compañía del oficial Armando Montes del Ártico, quien nos brinda declaraciones sobre esta detención oficial. Así es, para el día de hoy a las 5 de la mañana fue programado lo que es el madrugón. No se pudo hacer a las 5 de la mañana, lo venimos realizando tipo 11 porque tuvimos dos compañeros que nos durmieron, la verdad. Y el tráfico y todo, gracias a Dios, los delincuentes nos hicieron el favor de esperarnos. Y pues se hizo la captura de un criminal muy peligroso alias Mamut, con su compañero alias Ladía y una fémina muy buscada alias Chila la Turbia. ¿Cuál es el nombre de esta banda, oficial? Bueno, esta banda se hace llamar Chimiri Cuarta para mí y todos mis amigos, a las cuales se le ha quitado objetos peligrosos y una fuerte cantidad de dinero. Ok, vamos a pasar por aquí, oficial, para ver qué se le comisó a esta gente. Por ejemplo, aquí tenemos unos preservativos, una... Bueno, a él se le... estos son míos, disculpe. Te lo dije, quitaras esto de aquí. Pues a él se le encontró en posesión de lo que es una bebida alcohólica y pues un bandero. Bueno, Ladía, ¿qué nos puede decirle sobre esto? ¿Cómo que Ladía? Mi nombre es Juan de Dios, Juan de Dios es mi nombre. Bueno, Juan de Dios, le quitaron una botella con alcohol. Esa onda no es mía, yo venía de la iglesia, ¿me entiendes? Yo venía de la iglesia. Bueno, y entonces, ¿por qué lo detuvieron? Por maje, por maje. Vos sabés, en vez que te va bien, en vez que te va mal. Bueno, ahí están las declaraciones de la Día. Con permiso, vamos ahora a entrevistar, pues, digamos, a el cabecilla de la banda, ¿no? A cabecilla, vos. ¿Cuál banda, vos? Ah, sí. Bueno, ¿qué se le comisó a él? Bueno, él se le encontró en posesión de varios objetos, entre ellos un pito, que esto fue lo más raro que le encontramos a él. Bueno, ¿eso quiere decir que él es el encargado de dar pitazo? No, 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 no. Yo soy árbitro. Yo no ando avisando a nadie, ni que viene esto, ni otro, no. Yo ando en varias canchas arbitrando. Entonces, si usted es árbitro, ¿podría decirme que si hay una falta dentro del área, qué sanción tomaría usted? En serio, es lo más fácil. Es un córner. Bueno, aquí está Mamut dando su declaración. Mamut, yo soy Carlos Umbartón Décimo. Bueno, Carlos Umbartón Décimo. Y pues, estamos por aquí ahora con la detenida, con la fémina. ¿Qué se le encontró a ella? Bueno, ella es alias Chila La Turbia. ¿Y a vos cuál Chila La Turbia? Yo me llamo María del Socorro. María del Socorro se llama ella. Bueno, ¿qué se le deconizó? Bueno, a Chila La Turbia se le encontró lo que es en posesión de dos zapatos, ya que ella también se hacía llamar la taconuda. Y por la noche ella se encargaba de almenudeo, ¿verdad? De vender este tipo de cosas, que se le encontraron dos polvorones punto rojo, que esto es ilegal en esta parte de Londonada. Yo punto rojo no lo conozco, yo lo vendo semita, pan blanco. Bueno, bueno, algo curioso, este muñeco que está aquí con unos alfileres. Así es, a ella se le encontró en posesión de este muñeco, ¿verdad? Que dice que es para hacer brujería a uno de los oficiales del Ártico, pero no sé si será cierto. ¡Name, name! Ese es un alfiletero para cuando costuró en la casa. Bueno, bueno, es un... No hay problema si no estamos aquí. La verdad no sé si quitarlos o dejarlos ahí o no. Ah, creo que es del compañero. ¡El compañero! Bueno, pues con permiso. Estas fueron las declaraciones del oficial del Ártico al haber desarticulado esta peligrosa banda. Y pues con esto me despido y regreso con ustedes a Estudios. Sí. Banzet te vio la pistola en toda la entrevista, ¿dó? Ah, no, pero es que cómo voy a andar yo con una banda peligrosa. Tengo que andar bien. Cuidado. ¡Está grabando, hombre, loco, hombre! ¡Deja de grabar! ¡Está grabando, hombre, loco, hombre! ¡Deja de grabar!